Enlaces de la construcción, medios que construyen. En el episodio de hoy tendremos la oportunidad de escuchar la valiosa información y conocimiento compartido por nuestros invitados el ingeniero Adolfo Raigada Sánchez y el ingeniero Federico Luna González que nos hablarán sobre la importancia crítica de la protección civil en el sector de la construcción. A lo largo de esta conversación, exploraremos cómo esta disciplina se entrelaza con la ingeniería civil para crear un entorno seguro y sostenible en el mundo de la construcción. Te invito a que nos acompañes. ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Enlaces de la Construcción, el programa dedicado al sector de la construcción. Soy tu servidor, Octavio Novoa, y estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de varias plataformas como son Guanatos FM Radio y Televisión por Internet, también por Facebook Live y YouTube. Para nuestros escuchas en los Estados Unidos, les recuerdo que pueden sintonizarnos desde su teléfono marcando al 425-394-7097. Es una llamada sin costo para ustedes, 425-394-7097. Si deseas enviarnos un mensaje con alguna pregunta, saludo o comentario, te recuerdo que puede ser por cualquiera de estas tres vías. WhatsApp, el número 33-29-52-55-22, agregando el prefijo 521 en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana o por medio de las plataformas de Facebook o de YouTube. Este es un programa en donde, por más de cuatro años y más de 200 emisiones en vivo, hemos explorado una amplia gama de temas, desde las tendencias más recientes en ingeniería y arquitectura hasta las tecnologías más innovadoras y proyectos vanguardistas en la industria. Nuestra misión es brindarte información actualizada y de valor para mantenerte al tanto de las últimas novedades en este apasionante campo. Gracias de nuevo por acompañarnos. La protección civil es un pilar esencial en cualquier proyecto de construcción, ya que no solo garantiza la integridad de las estructuras, sino que también preserva la vida de los trabajadores y protege a las comunidades circundantes. En este episodio, exploraremos cómo se entrelaza la ingeniería civil con las mejores prácticas de protección civil para crear un entorno seguro y sostenible. Para hablar del tema, hoy tenemos el honor de contar con dos invitados expertos. El ingeniero Adolfo Raigada Sánchez, director de la sección técnica de protección civil del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, y el ingeniero Federico Luna González, secretario de la misma sección. Ellos nos brindarán una visión invaluable sobre la importancia de la protección civil en el sector de la construcción y compartirán su experiencia en la implementación de medidas de seguridad. Sobre todo, no solamente su experiencia, sino la importancia de la implementación de las medidas de seguridad. Creo que debía haber dicho. Necesarias. Así es. ¿Cómo están? Muy buen día. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo y un gusto de estar en este lugar para hacer un poco de conciencia a la ciudadanía, al gremio de la construcción, como comentaba, que hay que aprender, ¿no? No es dejarlo a la pasión, al corazón, sino prepararte para hacer una buena construcción y que el personal de la construcción esté consciente en usar los equipos, el equipo personal. Para empezar, ¿verdad? De ahí arrancamos, ¿no? Para empezar. Que la gente se acostumbre a usar el casco, a usar el chaleco, las botas, las botas, guantes. Sí. Es algo que te cuida tu integridad física, pero que no tenemos esa conciencia hoy en día, ¿no? Y nunca la hemos perdido. Y casos podemos platicar mucho, ¿verdad, ingeniero? Bienvenido nuevamente. Gracias. Estábamos platicando hace un momento de algunos eventos en algunos lugares conocidos y otros lejanos, pero todos lamentables y que se pudieron, tal vez se pudieron evitar, ¿verdad? Desgraciadamente, pues hubo personas que fallecieron por alguna razón, ¿no? Un mal cálculo, un descuido. Sí. Razones que se pudieron haber prevenido y desgraciadamente sucedieron. ¿Y cuál es la importancia desde su punto de vista de la protección civil en el ámbito, en este sector de la construcción? Bueno, hacer conciencia en que tienes que preparar tu proceso constructivo de la mejor manera y utilizando equipo, para que no puedas llegar a pasarte un desenlace como los que hemos estado escuchando en estos días, ¿no? Hay que utilizar el equipo personal, utilizas equipo adecuado, ¿sí? No improvisado, porque muchas veces pasa eso. Utilizas el equipo improvisado en vez de utilizar un pelícano, utilizas una escalera, o utilizas una escalera en vez de utilizar un andamio. Desde ahí empezamos a preparar, desde que iniciamos el proceso, desde que nos llega el proyecto, debemos de preparar nuestra seguridad en la obra. Y en muchas ocasiones se dice, ingeniero, que está bien, soy consciente de ello, pero no me la pagan. No venía en el presupuesto y eso lo voy a tener que poner de mi bolsa. Entonces, ahí es donde empiezas a escatimar. ¿Qué pasa ahí? Yo veo que hay un hueco, un hueco muy grande. Tú presentas tu presupuesto, pero se te olvida meter algo. Yo creo que ya, como lo hemos platicado en otros programas, debemos ya de aplicar lo del código Sendai, que está enfocado al análisis de riesgos. Sí, inició con el código de Hyogo, estamos en el código de Sendai, que es 2015-2030, que es localizar, interpretar y mitigar todos los riesgos que tengas. Sí, en este caso estamos hablando de la construcción. ¿Qué riesgos tenemos? ¿Cómo los vamos a mitigar? Entonces, desde ahí tú debes de visualizar en tu presupuesto qué riesgos internos y externos puedes tener para que incluyas todo lo que vas a necesitar. Porque si vas a improvisar, como dice el ingeniero Raigadas, vas a hacer una escalera con pedacera de madera de la Q's para calentar el desayuno y por ahí vas a subir a las gentes con una cubeta de concreto porque vas a colar la losa. O a lo mejor piensas que la vas a utilizar solamente una vez. Ah, mira, pues para eso ponla. No pasó nada y ahí la dejas. Y ahí queda. Y entonces sigue una vez y ya son dos veces y ya es una semana y son dos semanas y termina siendo hasta el término de la obra. Exacto. ¿Verdad? Dices, bueno, pues... Me dio resultado, ¿no? Me dio resultado. Me dio resultado. Para que gasto una escalera de... Efectivamente, pero ya después de un mes, mes y medio que está ahí la escalera, ya se dividió todo. O para que compro una de fibra de vidrio, mejor se la presto el eléctrico y ahí que se suba y no pasa nada si le llega una descarga, ¿verdad? Una de aluminio, de las que usan los... De aluminio. Está preparada para soportar hasta siete compañeros subidos. No, pero pues aquí ya quisiera que se subiera uno y no pasa nada, ¿verdad? Con que pase ya pasó. Compras una escalera en la esquina y trae que la... Entonces, ¿será que en momentos sí nos volvemos irresponsables, ingenieros? ¿Qué piensan? Yo no creo que sea irresponsabilidad. Yo más bien creo que es omisión. Ni siquiera saben que están esos riesgos latentes. Sí. Sí. No, no... Ninguna de las obras hace, como te digo, nuevamente un análisis de riesgo para saber qué necesitamos, qué requerimos y qué medidas debemos de tener en caso de que nos pase. ¿Cómo los mitigamos? ¿Cómo lo prevenimos? Sí. Sí, ¿por qué razón te digo esto? Porque cuando me hablan de una torre que clausuraron, quieren el estudio general de riesgos para ayer. Y pues hay que analizar. Si estás en la obra que están haciendo aquí a la vuelta de tu negocio, está clausurada, me imagino, porque no han avanzado. No es que han avanzado, pero han avanzado para abajo. ¿Qué riesgos tienen el tráfico? Los tanques de gas. La excavación que van a hacer con las propiedades colindantes. Sí, sí. Aquí estoy viendo, no sé si nos salimos. ¿Se perdió la señal? ¿Qué pasó? Sí, no, ahí seguimos trabajando. Perdón. Pensé que no estábamos en línea. Sí, pero aquí seguimos. Yo te digo porque de pronto estábamos platicando antes de empezar el programa que hay ocasiones en que sí parece que es una omisión, tal vez por desconocimiento, pero hay ocasiones en que parece que a pesar de que detectamos el riesgo, pues no tomamos las medidas necesarias para prevenirlo, por una cuestión tal vez de economía, ¿verdad? Es que a ti te piden para darte el visto bueno el programa interno de protección civil. Sí. De una obra. Perdón, que debe de ir por etapas. Te lo entregan y así como te lo entregan, lo llevas. Ni lo revisas, ni lo hables, ni sabes qué dice. Lo debes de ver qué dice. Y muchas veces presentas un programa interno de protección civil de una construcción de 20 pisos que en varias partes dice que es una escuela, en otras partes dice que es una zapatería, en otras partes dice que es un hospital. O sea, que el consultor que agarraste para que te cobrara barato, hizo un copiar y pegar. Copió y pegó y revisó. ¿Ah, sí? Así es. O sea, pues se puede llegar a tal... Sí, 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 es muy común. Es común. Muy común. Ah, es común. Entonces, es tan común que quiere decir que no lo lees tampoco. No lo lees. Y hay veces que... Si lo leyeras, te darías cuenta inmediatamente de, oye, pues eso no es para aquí. Oye, yo lo estoy haciendo en la zapatería, yo no tengo problemas con una panadería. Entonces, a lo mejor hasta la ubicación es incorrecta. No te diste cuenta, ¿verdad? Pero luego el que lo recibe, la autoridad, ¿qué pasa? Te lo entregan en la puerta. Te lo entregan en la puerta al cliente. El cliente llega a la dependencia, lo entrega. Y cuando hacen la revisión de los puntos varios, llega, te mandan un oficio y dicen, oiga, pues su programa interno no concuerda con lo que usted está solicitando. Entonces, te lo entregan y lo revisen y es cuando te das cuenta que tu construcción es de 20 pisos y resulta que está ubicada en otro lado, que es para un hospital, que no cumple con lo que tú... Pueden copiar y pegar. Así es. Entonces, ¿esa sería una primera recomendación? Sí. Cuando lo... Primero, contratar un consultor... Que sea... Que haga lo que... Para lo que lo contrataste. Porque lo vas a pagar. No buscas al más barato. Busca al que te va a cobrar, lo que cuesta, lo que va a ser. Porque de otra manera te van a cobrar 20 mil pesos y vas a pagar 20 mil pesos por un... 300 copias o 200 copias. ¿Sí? ¿Qué va a decir? Tú dices, yo no sé de protección civil. ¿Para qué lo leo? No lo voy a entender. Entonces, para el caso, mejor consigo uno y le saco copias y yo lo presento. Por eso, yo acostumbro, cuando a mí me contratan... ¿Para qué pago, no? Un programa interno, yo me siento con el cliente y le explico qué fue lo que hicimos. Porque ahí van todos los protocolos que debes de hacer. En evacuación de edificios, primeros auxilios, extinción de incendios, búsqueda y rescate. ¿Cómo integras tu... O sea, eso digamos que son... Unidad interna de protección civil. Son las regulaciones clave que se deben cumplir. Lo que me estás mencionando. Sí, así es. Así es como... Es la regulación que tú dices, ¿debo de cumplir? A ver, menciónalas nuevamente para que nada más nuestra audiencia conozca. Todos los protocolos, ¿de qué deben hacer? ¿Cómo debes implementar tu brigada, tu unidad interna de protección civil? Ah, sí. Donde van encuadradas las cuatro brigadas de evacuación de edificios, búsqueda y rescate, extinción de incendios y primeros auxilios. Eso debe de estar en... Eso debe de estar en... En parte del programa. En el programa interno de protección civil. Sí. En el estudio general de riesgos, ves todos los riesgos internos y externos que vas a tener en tu proyecto. Platícame de un riesgo interno, denme ejemplos. Un riesgo interno, ¿cómo no? Una excavación. Una excavación. Vas a hacer la excavación de 18 metros hacia abajo en un terreno de 60 por 60 y vas a dañar las colindancias porque te vas a bajar 18 metros y no vas a bajar los de un jalón. En lo que vas llegando, vas a ir teniendo pérdida de humedad, de arrastramiento en el terreno de los vecinos. Sí. Y después, cuando empiezas a meter tus muros, las anclas van a perforar abajo de las propiedades. Si es que usas ese sistema. Si es que usas ese sistema. Esa es la excavación. Exactamente. Porque puedes usar un sistema top down y en ese no haces eso. Es diferente. Por lo regular usan el que van, meten las anclas a 10, 12 metros. Sí. Y a la hora que hacen la perforación direccional, la broca que va entrando, por la temperatura va degradando el material que no va a quedar dentro del tubo. Metes el tubo, cuelas, metes tu torón. Sí. Pero el material que está a los lados se degradó por la temperatura y ahí es donde empieza a tener asentamientos. Y es cuando le dices al vecino, oiga, usted tiene una grieta a 10 metros, esa no la hice yo, yo estoy de acá. Pero no, lo que lo hizo fue tu perforación direccional. Porque no metiste una ni metiste dos. Entonces, riesgo interno. Ese puede ser uno. Ese es un riesgo que vas a tener. Sí. Y riesgo de que en la excavación se te venga alguna... Que pasó... Algún muro. Hace tres semanas en Tonalá, ¿no? En Tonalá. Sí, sí, creo que en Tonalá hubo también un evento de... La carencia de cimbra para soportar el muro. No era tan... Digo, no estuve enterado exactamente qué sucedió, pero... Pero sí me parece que no fue tan profunda una excavación de 60 metros. Era una excavación menos profunda, ¿verdad? No, pero sí tenía una altura considerable, porque si ves a las personas que están ahí, las ves de un tamaño y el paredón se ve... Ah, o sea, si eran 20, 30 metros. Sí. Mínimo 20. ¿Ah, sí? No. Sí. Se escamó, se desgajó y se vino. Y... Y lo que más me llamó la atención en ese evento es que uno de los muros de contención que ya tenían, según ellos apuntalando, se volcó. Se lo que es año. Se volcó y armado. Entonces tú debes de ser lo suficientemente hábil como un profesionista de la ingeniería en tratar de detectar tal vez con sentido común y decir, ok, esta parte ya la terminé. Mi primer nivel, ya colé los muros y me siento seguro. Sin embargo, dices, bueno, está lloviendo mucho. Así es. Tenemos ahorita un problema de que al lado tengo un terreno baldío y toda esa agua que está cayendo allá no creo que sea suficiente con lo que estoy haciendo para soportar mi primer corte. Entonces ahí tienes que empezar a visualizar y decir, aquí hay un posible riesgo. Ya no sigo bajando hasta que esté seguro de que no tengo problema por una infiltración del terreno contiguo. Entonces ahí debe de empezar la responsabilidad del profesionista, ¿no? Sí, en uno de los proyectos que me tocó hacer el estudio general de riesgos. Sí. Yo en la página 82 hago mención de que es una zona que hay inundaciones. Y no inundaciones de 50 centímetros, son inundaciones de 3 metros. Y entonces ahí... Lo entrego, empiezan a construir, pero lo primero que excavaron fueron 3 sótanos. Entonces ya de ahí están... ¿Qué pasó cuando vino el agua? Están buscando el problema. Lo que te digo, a veces somos irresponsables. No, no, le están buscando, le estás jalando los bigotes al avión. Sí, sí, sí. No sé si te acuerdas, no sé si se acuerdan hace tiempo que se hundió una camioneta de una... Y una compañía de mensajería que entró completita. Lo que estamos diciendo es que son eventos que se pudieron haber evitado. Claro, claro. ¿Verdad? No hablamos de un evento donde pronto hay un sismo. Y bueno, pues nadie está preparado. Hay tal vez una tromba puntual que ahora está sucediendo mucho, ¿verdad? Ahora ya no llueve de manera... Continua de 3, 4 días, en un solo día. En 10 minutos cae el agua de una semana, ¿no? Así es. Entonces, digo, es complicado también estar preparado para eso. Pero estamos hablando de eventos que sí pudiste haber evitado. Sí, en ese caso la recomendación de parte mía fue que fueran los estacionamientos hacia arriba y después ya lo habitacional. Sí, o todo se puede, pero... O sea, es 15, pero con una cimentación... Con cierto costo, ¿verdad? Porque se va a inundar. ¿Qué pasó? Se andaban tirando el cote que estaba atrás. Subtuvieron un socavón en la lateral de López Mateos. Una camioneta cayó enterita ahí de tres toneladas. Y ahí la enterraron para que ya no hubiera problema. A la hora que revisaron el mío, pues al primero que se le fueron encima fue a mí. Sí, pero cuando vieron la página 82... Por eso te acuerdas de la página, ¿verdad? Claro. Sí, porque la lista dos veces cuando estabas ahí en San Juan. No, no. Más. En la procuraduría. Eso es lo que vamos a hablar de las cuestiones legales. Quiero recordar ese número telefónico para las personas que nos escuchan y quieran enviarnos un mensaje. Es el 3329-5255-22, el prefijo 521, si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana. También puedes enviarnos tus mensajes si estás escuchando este programa el día de hoy por medio de Facebook o de YouTube, que transmitimos simultáneamente radio y televisión por Internet, además de Facebook y además de YouTube. Entonces, cualquiera de esos medios, YouTube, Facebook, WhatsApp, 3329-5255-22, o también es para enviarnos tus mensajes. Si estás en los Estados Unidos y por alguna razón el programa te parece interesante y deseas seguir escuchándolo, pero tienes que salir, pues puedes hacer una llamada al 425-394-7097, que es una llamada sin costo, por los 40 minutos que quedan del programa no te va a costar, y puedes continuar escuchando este programa de manera gratuita. 425-394-7097, estamos hablando de la importancia de la protección civil en la ingeniería civil. Estamos hablando de algunos temas importantes, como son las regulaciones y normas que debemos de cumplir. Y esto decía el ingeniero Luna, que tiene riesgos que se llaman riesgos internos. Ya nos daba unos ejemplos respecto a un riesgo interno, como puede ser una excavación mal, no mal ejecutado, sino mal planeada. Mal planeada en su proceso. Mal planeada en su proceso. Y un externo, ¿cuál pudiera ser, ingeniero Regadas? Tenemos gasolineras, tenemos gasolineras, que están muy en el entorno, y que no preveemos que tienen sus sistemas de emergencia. Al estar cercas, como comentaba el ingeniero Luna, hacer los torones, puedes llegar a golpear algunos de los tanques, por ejemplo. Puedes llegar a golpear algunos de los tanques y pudieras ocasionar un problema, ¿no? Calculas que tu torón es de 10 metros y que el tanque está, a lo mejor, a 15 metros y no lo toco cero. O sea, el que proyecta el torón lo hace más largo y puede tocar. O sea, el riesgo externo es que afectes a un entorno que tienes ahí. Es un riesgo externo. El riesgo interno es lo que pasa en tu construcción, adentro. Dentro de tu polígono, digamos. El externo es todo lo que viene de afuera. Cada casa tiene un tanque de gas. Pero también lo analizas. Se debe de estar analizado. Acabamos de tener un evento ayer, no creo si ayer o antier, en la colonia de Guadalupe. Una máquina le pegó a una línea de gas natural. Ah, caray. Sí, porque estaba excavando donde hay una línea de gas natural. Afortunadamente tiene válvulas que cierran inmediatamente, ¿verdad? Sí, pero el riesgo, tuviste que evacuar con lo menos sin convergencia. Sí, sí, porque... Y el gas natural vuela. El gas natural, sí. Pero el sistema de subterráneo también tiene muchas normas de seguridad para esos casos, ¿verdad? Tienen unas válvulas, todo que inmediato, como las gasolineras, ¿verdad? Sí, exacto. Puede pasar alguien en un automóvil y llevarse una bomba de servicio, y la gasolina no explota porque tiene unas válvulas que inmediatamente cierran. Sistemas de seguridad, cierran, cierran, cierran el flujo de... Sí, puede suceder que sí exista una explosión, pero es mínimo. Pues es un remoto porque... No es como las películas, ¿verdad? No, no, no. Que pasa alguien y avienta un cerillo y se prende la gasolina completa. Y avienta que la próxima carga de gasolina que hagas, te fijes en las bombas, hay unos botones rojos. Sí, es cierto. Todos esos botones los aprietas y dejan sin corriente toda la gasolina. Sí, eso es. Cortan la energía inmediatamente. Ahí hay ya sistemas muy avanzados, ¿verdad? Sí, son muy... Sí, Pemex tiene sus sistemas muy avanzados, de cortos sistemas, para que precisamente evitar que como tienes mucho combustible en tus tanques, pudieras ocasionar una explosión a la redonda, ¿no? Entonces, rápido, rápido, corta. Ahora, tenemos también el caso, y me gustaría que abordarlo, porque a veces pensamos que esto solamente es para grandes construcciones. ¿Sí? Es que va a ser una escapación y vamos a tener cuatro niveles de sótano más otros 15 niveles y son 20 pisos al final, los de arriba y los de abajo, pues, pues, que también suman, ¿no? Los pisos que están abajo también son pisos, nada más que son bajo nivel. Así es. Entonces, tú dices, bueno, son 16 pisos sobre nivel y cuatro bajo nivel. El total es un edificio de 20. Sí. Entonces, pero dices, pues, yo estoy haciendo nada más unos departamentitos. No necesito tener tantas... Tres niveles. Tres niveles, nada más. Voy a tener que hacer todo eso. No va a salir más caro que los tres departamentos. La NOM 030 y la NOM 031 nos dicen que a partir de 1.50 de altura debes de usar equipo de sujeción. Metro y medio. 1.50. Entonces, si tú te subes a una escalera para... Para cambiar un foco. Para cambiar un foco. Para cambiar un foco. ¿De dónde te agarras? Si estás construyendo. Ok. Si estás construyendo. Entonces, tienes que tener... Debes de tener equipo de sujeción. Entonces, sí. Ve de dónde fijarlo. ¿Verdad? Así es. Ahí es donde dice la cuerda. La línea de la vida. Es uno de los... Tienes tu arnés. Tienes tu línea de vida. Tu arnés. Y te tienes que sujetar de la línea de la vida. Esa línea, en un momento dado que el trabajador sufra alguna caída, ya el arnés se jala, se jala de la cuerda. Se sostiene de la cuerda. Que no lo... Que no lo... No lo usamos. O sea, repito. ¿Qué puede pasar? El herrero para soldar en el tercer nivel tiene que estar sujeto a eso. Tiene que estar a la escuadrilla. Porque él hace sus maniobras cuando es la estructura de cero. Sus maniobras inclinado. Y pierde la noción de lo que tiene en el entorno. Y una de esas, en sus kilos, él puede caer o ladearse y la cuerda de la vida junto con el arnés lo van a salvar. Entonces, hay casos muy simples que yo creo que debemos ser observadores y también prevenir, pero también divulgarlo. Decirle a los trabajadores, mira, hace esto, hace esto, hace estar diario con ese... La conciencia. La conciencia de que el equipo personal te puede salvar la vida o te puede bajar el riesgo de que puedas llegar a... Les comento algo que me sucedió en una obra y que seguramente ustedes tienen mil casos que comentarnos. Pero a mí me llama mucho la atención este porque yo estaba ahí. Hablamos de la especialidad de cada trabajador. De pronto hay alguien que hace lo que para lo que no está capacitado. ¿Sí? Es la palabra. Entonces, faltó un herrero por alguna situación. Y el chofer de uno de los camiones, el chofer del camión, que estaba haciendo los fletes. Yo sé soldar. Yo sé soldar, yo te lo hago. Era nada más hacer un pequeño cordón, un cordoncito, pero para eso había que antes esmerilar, ¿verdad? Para poder hacer la soldadura correcta, estando limpio. Entonces, se baja del camión, deja el camión. Yo te lo hago ahorita. Si no vino, pues ni modo. Yo te ayudo, yo te lo soldo. Y me voy. Nada más buena intención, como un favor, todo eso. Y lo dejaron que lo hiciera. De pronto llegan y me avisan. Oh, hay un accidente. ¿De quién? No, pues del chofer, del camión. ¿Qué le pasó? Yo dije, bueno, pues se cayó del camión. Se cayó, bajaron del camión, ¿no? Ese yo, ¿verdad? Le entró una rebaba de metal al ojo. Porque le prestaron el esmeril. Evidentemente no se puso guantes, mucho menos. No, no, ni careta. Era nada más darle una pasadita a un PTR para poderlo soldar. Y ahí va a soldarlo. Y perdió el ojo. Por un detalle que, en primer lugar, no debieron haberlo dejado. Pero bueno, fue una buena intención, insisto. El otro dijo, ah, pues sóldale. Y tú sabes, sí, hazme más el favor. Ahorita antes, ahorita lo que me cargan, pues en lo que le cargan, se lo cargó, pero el ojo. Y lo perdió. Porque entró una astilla, una rebaba que se le metió y le perforó el ojo, por un lado. Entonces, ya no, tiene el ojo, pero ya no tiene la vista. Entonces, me parece que debemos de concientizar a nuestra gente, porque evidentemente no siempre estamos a un lado de lo que están haciendo. Pero ellos sí. ¿Qué tan importante es la concientización de parte de nosotros como profesionistas y responsables con nuestros colaboradores, con los albañiles, los herreros? Entonces, ¿qué tan importante es eso? Es muy importante, porque lo acabas de comentar. Pero la idea de la concientización es que sepan que es para su bien, ¿no? Exacto. Se te va a salvar. Que no sea alguna cuestión restrictiva, decir, oye, otra vez, si no me dejas trabajar. Que la incomodidad del chaleco a la hora que te agaches y se abre. Es para. Es para. Que el trabajador esté protegido, porque se llama equipo personal de protección, que esté protegido para cualquier eventualidad. Sí, y que acostumbres a usarlo. Si algo, si vas caminando y a alguien se le cae un ladrillo, se le cae un producto y te golpea la cabeza y no traes tu casco, puedes tener una lesión. Es cierto. El casco te ayuda a mitigar. Sí, a lo mejor te quedas con dolor de cabeza, pero el traer el casco te ayuda a mitigar. El chaleco te ayuda hasta reflejo. Si estás en un lugar alejado y alcanzan a ver el chaleco, ahí está una persona, ¿no? Exacto. En el caso de. Una máquina que de pronto vaya en reversa o algo. Exacto. Visualmente es más fácil identificar a una persona. Con un chaleco. Un chaleco, ¿verdad? El caminar en la construcción con tus botas de casquillos y te llegas a golpear en la punta. O los clavos, ¿verdad? O los clavos, ¿no? Que comúnmente el carpintero avienta la madera cuando la desocupa y quedaron dos, tres clavos y quedaron hacia arriba. Llega alguien y lo pisa y se te entierra, ¿no? Entonces, esos detalles, esa es la conciencia que nosotros como ingenieros, como profesionalistas de la construcción, debemos de tener siempre con los trabajadores. Y eso se da en grandes obras y en obras pequeñas. En todos lados se puede ser nada. En el caso de la norma 30, de la norma 31, nombran los dictámenes de capacitación que debes de presentarte a trabajar y debes de llevar tu certificación DC-3. DC-3. Ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Eso quiere decir que llevaste un curso de capacitación y lo aprobaste. No lo aprobaste con 60, con 70, sino con 100. Si no pruebas con 100, no te dan el DC-3. Pero en otros planetas los falsifican. ¿Ah, sí? Los meten. Bueno, eso ya es. Pero lo ideal es que lleguen con su capacitación y en las grandes torres los revisa. ¿Quién es el encargado de revisarlos? El segurista. El segurista. El segurista tiene la responsabilidad de que todas las personas que están trabajando adentro tienen su equipo de protección personal. conocen los protocolos desde cómo entrar hasta cómo evacuar, cómo salir, dónde comer, dónde dejar sus residuos, cómo recoger los residuos. Él conoce todo eso y los debe de hacer respetar. Los debe de aplicar. Nada de que el señor ya se cansó y se quitó el casco y está en el piso 12, 20 años y no está. Ahora, les voy a platicar algo más que sucede, pero antes me gustaría recordar a ver qué opinan ustedes. Me gustaría recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, que es el 425-394-7097. Insisto, llamada sin costo para ustedes. Si desean enviarnos un mensaje con algún comentario, pregunta, saludo. Por supuesto, se vale. El ingeniero Luna aquí tiene ya una gran audiencia y siempre que viene paga y tenemos mucha audiencia cuando él viene. Me parece que tiene porra o no sé qué hace. Sí, tiene seguidores. Sí, tiene seguidores. Entonces ya quiere el programa. Me ha pedido que yo me vaya y lo deja él, pero no ha sido posible. No me ha llegado el precio todavía. Pero bueno, si quieren mandarle un saludo al ingeniero y es por WhatsApp 3329-5255-22. Si tu saludo para el ingeniero Luna, no para nosotros, si para el ingeniero Luna es desde Argentina o desde Perú o desde Colombia, agreguen el prefijo 521. Si no, ni él ni yo se lo voy a poder dar el mensaje. Entonces, a que no se les olvide YouTube o Facebook, también por ese medio escuchamos tus mensajes. Y me parece que ya tenemos algunos. Tenemos un mensaje de... El ingeniero Amancio Berrones dice, es muy importante el uso del equipo de protección personal. Saludos a los ingenieros, pero fíjate cómo lo pone. Primero el ingeniero Raigadas y después el ingeniero Luna. Gracias. Se me hace que ya empezó a decaer la popularidad del ingeniero. Yo lo complementaría el comentario con equipo de protección personal adecuado. Adecuado, adecuado. Felicidades por el programa, tema tan importante para el ramo de la construcción. Por supuesto, Amancio. También tenemos un mensaje de... El ingeniero arquitecto Armando Cacique Díaz, ingeniero arquitecto Armando. Saludos a todos. Uno de mis atribuciones como funcionario de Zapopan hace un tiempo fue atender con dictaminaciones de riesgo y afectaciones como apoyo a protección civil de parte de obras públicas. En aquel tiempo, dice, se desarrolló un mapa de riesgo con la intervención de la Universidad de Guadalajara, encabezada por el maestro Valdivia. Un instrumento que debe ser actualizado y generalizado, según nos comenta él, de su punto de vista, para todo el Estado. ¿Alguna opinión? Sí, después de acuerdo con él, porque Guadalajara tiene el suyo, el Estado, la protección civil del Estado tiene el de él, Zapopan tiene el suyo, Tlaquepaque. Entonces, yo he opinado que esos esfuerzos se unifiquen en uno solo y salga un gran atlas de riesgo de todo el área metropolitana de Guadalajara. Me sorprende lo que dice, me sorprende ese comentario, porque yo digo, sin ser experto, por supuesto, soy un ignorante de este tema, pero el sentido común me dice que debería de estar igual. Unificado, unificado. Hemos tratado de tener mesas de trabajo con los municipios y con el Estado, precisamente, para llegar a unificar criterios. A la hora de la emergencia, cuando llegas al puesto de control, sabemos cómo tenemos que, a dónde llegar y cuáles son los cuadrantes que tengamos que usar. Y esas son las mesas de trabajo que hemos estado insistiendo y que ya las logramos. Tenemos mucha comunicación con la unidad estatal, con Zapopan y con Guadalajara, para unificar tanto criterios de procesos, como hoy en día hay una ficha de evaluación de daños, en la cual estamos tratando de unificar, para que cuando lleguemos a un cierto municipio, la unidad la utilice y nosotros, como ingenieros, también la llevemos a cabo. Pues de eso vamos a hablar en un momento más, si les parece bien, de los trabajos que están haciendo como parte del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Y que Omar Martínez les manda un saludo. Muchas felicidades a los ingenieros. Igual a nuestro coordinador técnico. El ingeniero Gabriel Jauregui también está pendiente. Un saludo. Muy buenos días, saludos a los compañeros y de los trabajos más importantes que se realizan en el CICEG. Gracias. De las secciones más importantes, dice el ingeniero Jauregui, sin demeritar las otras, ¿no? No, claro, claro. 17 secciones. Todas son participes. La mejor de la de construcción, ¿eh? Ingeniero Jauregui, ya me dijo él. No. Pero ya que se van los de protección civiles, las mejores de protección civiles. No, tenemos mucha participación todos. Por eso hay todas esas secciones, porque cada uno tiene su ámbito. Su corazón de cómo desempeñarse, ¿no? Manuel Alejandro Rodríguez Suárez también, saludos desde Guanajuato. Igual, Jaime Espada, saludos al Capiluna. Capiluna, capitán. Sí, empiezan a llegar las porras. Capiluna, saludos. Sí, ya empiezan, saludos. Sí, Everardo Trejo Molina, saludos cordiales desde Santiago de Querétaro. Fernando Martínez, saludos al ingeniero Raigadas, el ingeniero Luna, excelente programa. Gracias, gracias a ustedes por sus mensajes. También tenemos un mensaje del ingeniero Manuel Torres, saludos, los escucho en el municipio de Atala. Atala, que ya está aquí. Ya estamos cerca, ya. Ya, Atala, ya. Ya es parte. Ya casi es colonia, pero. Así es. Parte de, se puede decir que de la zona conurbada. De la zona conurbada. Atala, que está muy cerca. Un saludo para Atala. Dice, saludos a los invitados de Enlace de la Construcción. Daniel Rosales, saludos para Enlace de la Construcción. Saludos para los invitados especiales. Gracias. Javier Telles, saludos para el programa. Dice, enviamos un gran saludo a los ingenieros invitados. También, Javier. El ingeniero Regino Sánchez, saludos desde Cadereyta, Nuevo León. Saludos cordiales para el ingeniero Novoa, para los invitados de lujo, dice él. Claro. El ingeniero Miguel Pech. Saludos desde Calquiní, Campeche. Saludos para Enlace de la Construcción. Un gran programa, sobre todo hoy, con el tema de la protección civil. Claro. De la tierra de Ponciabel. Sí, allá también saludos al arquitecto Maestro Ponciabel, que él siempre también está pendiente del programa. Hoy no se ha comunicado, pero ha estado... A Monseñor del Tren Maya. Ha estado... Ah, sí, está ocupado con el Tren Maya. Saludos también a Salvador Reyes. Salvador Chava Reyes, periódico ConstruTips, periódico número uno de la construcción. Algún día quisiera ser como el buen Salvador Reyes. Hay que invitarlos de vez en cuando, a ver si me pasa tips. Es ConstruTips. ConstruTips. Me tiene que pasar tips, ¿verdad? Bastantes tips que enseñarnos. Bastante que enseñarnos. Qué bueno, qué bueno que está escuchando el programa. Y me parece que hasta el momento son todos los mensajes. Hay algo que quería comentarles a ustedes y que me gustaría saber su opinión. El otro día tuve la oportunidad de visitar una obra en... En la barca Jalisco. Y están haciendo algunas naves para una tequilera. Y están un poco retrasados en su programa, contra su programa de obra que estaba ya autorizado. Y me dicen, es que estos señores de la seguridad no nos dejan trabajar. ¿Cómo que no nos...? No, no. Es que es imposible trabajar con ellos. Nosotros llegamos temprano y de aquí a acá sacamos las autorizaciones y que sí y que no. Y todo se hace en las 10 de la mañana. Y luego queremos subir un rollo para laminar la... Están en el laminado de una de las estructuras. Y yo quisiera subir cuatro, tenerlas ahí arriba y las cuatro se alcanzan al mismo día. Pero nada más me dejan subir dos. Porque supuestamente, según dicen ellos, la estructura no aguanta. Pero aguanta cuatro y aguanta más. Total, se empiezan a quejar amargamente de todo lo que es las normas de seguridad. Que ellos les dicen, o son, o son. Aquí no hay de que esto voy a darte chance y no voy a darte... ¿Hasta qué punto influye esto en el retraso de una obra? Porque hay quejas de pronto de que dicen, oye, pues no me deja pasar porque quiere botas de casquillo. Y estamos trabajando en el campo. ¿Para qué quiere unas botas de casquillo? El segurista tiene la autoridad de poder parar la obra. Si no se cumplen con las medidas de seguridad. Así es. Al iniciar con el chaleco, con el tipo de protección, al proceso constructivo, si no se adecua. En el caso que comentaba de que subir cuatro hoyos de lámina. Pero si el proceso o el espacio que tiene es dos, así es el proceso. Él tiene la autoridad de poder. Te comento un tema. Acabo de visitar el aeropuerto en una de las partes de su construcción. Me dieron un café de identificación. Yo me lo puse en el chaleco, pero se quedó escondido. Al recorrido nos paran a todos y nos dicen, no pueden seguir porque hay un problema. ¿Cuál es el problema? El señor no trae café. ¿Cómo que no traigo café? Ah, ¿sabes qué? Una disculpa. Yo era una bolsa doble. Lo puse en la bolsa trasera. Lo brinco a la primera. Se ve visible. Ahora sí pueden continuar. A ese grado tiene el segurista de poder detener una obra. Es la seguridad de todos. La seguridad de la obra. En el avance de la obra, a lo mejor es lento. Pero si llega a tener un problema, a lo mejor se pierden dos días en tu atraso de tu programa. Pero si tienes un problema, se va a perder una semana hasta 15 días. Llega Protección Civil y te clausura y te dicen, oye, ¿por qué me clausuraste? Bueno, no seguiste las recomendaciones de tu segurista. El segurista tiene una autoridad enorme en nuestras construcciones. Sí, y las empresas se lo dan a esa autoridad, ¿verdad? Sí, efectivamente. Protección Civil no entra a tu obra si no tienes algún problema. Si no hay algún reporte, no hay. No hay. Por lo regular entra cuando se cayó un material muy pesado. Sí. O tuviste un 57 grave o un oxiso. Un herido o un oxiso. Me gustaría que ustedes, como parte de la sección de Protección Civil del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, a quien representan en este momento, nos describieran cuáles son las funciones y las responsabilidades de las brigadas que tienen de Protección Civil. Hay brigadas ahí, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son las funciones? Me adelanto un poco. Para empezar, ¿qué es lo que hacen ahí ustedes? Para empezar, damos un seminario. ¿Damos un seminario? Un seminario de Ingeniería Forense. ¿Para? Patologías de la Constitución. ¿Dónde les enseñamos a los ingenieros, arquitectos, estudiantes, carreras afines? En uno de los seminarios tuvimos una persona que era químico y le dijimos que para qué entraba al seminario y decía ella, dentro de mi empresa me piden aprender los procesos constructivos. Damos la patología del acero, la patología del concreto, la patología del suelo y patologías de incendio. Eso lo organizan como sección técnica. Eso es la sección y es un seminario que se lleva dos veces al año para que los gremialistas se concienticen o aprendan o tengan un splice de cómo pueden fallar estos trabajos. La unidad de protección civil nos da un tema de apuntalamientos. No es llegar y colocas una manera y le pones un clavo y ya está apuntalado. Lleva un proceso. La unidad estatal nos lleva a enseñarnos cómo se debe de apuntalar porque no sabemos. Realmente tú llegas a las obras, hoy que estamos en el lado de la protección civil, no sabes cómo apuntalar y eso lo tengo bien claro. Un tema así, si alguien me puede decir, ¿para qué son los cinco clavos que se utilizan en la cima? Sí, así un punto que nos conocemos. Se da el tema del acero. Hay un maestro en acero que nos ayuda a ver por qué fallan. En la mecánica del suelo es una persona, un maestro también nos da por qué pueden fallar, por qué las laderas se tienen que contener para que las construcciones no tengan colapsos. La unidad estatal de protección civil, te repito, nos da eso y nos da un tema de cómo ayudar al escuadrón canino, nosotros como ingenieros, a que el canino entre a un colapso. ¿Cómo puede entrar un canino? El Centro Nacional de Prevención, Senapet, nos da un tema de cómo llenar una ficha de evaluación rápida para daños. Zapopan nos da el tema del APP de la evaluación de daños. Esos son los temas que podemos dar en el seminario para que nuestro gremio aprenda o se concientice en cómo pueden fallar nuestras estructuras. Dos veces por año. Dos veces por año. Dos seminarios anuales. Y por lo que me están diciendo, ingeniero, ¿quieres agregar algo más respecto al seminario? En este caso son las brigadas para evaluación rápida de daños. Ah, ok. Muy bien. Son las brigadas que salimos cuando nos dicen que hubo algún desastre como el de Zapopan. Vamos por nuestra preparación. Sí. Pero también les damos la preparación en brigadas básicas, las que ya mencioné, evacuación de edificios, extinción de incendios, primeros auxilios y búsqueda y rescate. En primeros auxilios vemos RCP, vemos vendajes, vemos cómo tomar la presión, atragantamientos, todo lo que el capitán Espadas es experto que le alcancé a volar ahí tantito de sus conocimientos. Nosotros lo aplicamos, el año pasado se lo dimos a 114 ingenieros, 114 personas y estamos por volver a hacer esa capacitación. O sea, aparte de que vas capacitado para evaluación rápida de daños, vas capacitado si algo, si alguna emergencia surge, pues tú puedas, tú puedas participar. O sea, entrenar a la brigada para que puedan responder a emergencias en este contexto de la construcción. Así es, tenemos. Para que tengan esa oportunidad. Tenemos alrededor de 80 ingenieros, entre arquitectos, estudiantes, que están capacitados para una eventualidad. Ya surgió una en 2020 en Arroyo Seco, en el evento de Arroyo Seco, Zapopan nos habla, nos pide ingenieros para hacer evaluaciones y al llegar al puesto de comando, en ese caso yo era el encargado, era el enlace. Entonces, llegamos al puesto y comenté, había 12 ingenieros que había que mandar a cuadrantes donde iba el personal de protección civil, una trabajadora social, personal del INJAVI y un ingeniero haciendo evaluaciones. Ahora, por lo que me están mencionando y por lo que han comentado durante el programa, me parece que llevan una excelente relación con la unidad estatal de protección civil y bomberos, con autoridades estatales y municipales especializadas en esto. O sea, hay un gran apoyo y hay una muy buena comunicación hasta donde estoy entendiendo por lo que ustedes han comentado, ¿verdad? Exacto, ¿no? Hoy en día tenemos ocho años haciendo la protección civil en el colegio, hace ocho años se creó la sección y hemos tenido y picado piedra para entrar a las unidades estatales. Al momento que llega el comandante Víctor Hugo Rodán al estado, platicamos con él, le interesa el tema y empezamos a trabajar con él. Fuimos a tocar la puerta en Zapopan, también nos dieron la oportunidad, entramos a Tlacomulco y hoy en día con la unidad de protección civil Guadalajara también hay una buena relación, tenemos convenios, ellos nos capacitan. Nosotros en el seminario becamos a dos oficiales para que puedan aprender también lo que es la patología de la prostitución y cuando ellos hagan sus evaluaciones, porque muchos hacen evaluaciones, puedan saber por qué hay una línea 45, por qué hay una línea vertical, por qué hubo un hundimiento. Ese tipo de enseñanza les damos a... Y ese es el acuerdo, el acuerdo que tenemos con las unidades de protección civil, municipales y estatales. Hay un evento, nos habla, se le comunica al presidente que tenemos una invitación a tal evento y asistimos y ya le decimos, ¿sabes qué, presidente? Normalmente hay 10 ingenieros en el evento, normalmente siempre pedimos que vayan dos ingenieros, porque a la hora que tú entras a un inmueble, si a tu compañero le pasa algo, el segundo puede salir a informar que tu compañero tuvo un incidente. A esas capacidades les damos a los muchachos o a los profesionistas, porque si tú vas solo y pasa un colapso en un inmueble, te quedas, ¿no? Entonces el segundo ingeniero, arquitecto, estudiante puede salir a avisar a la unidad que hay una persona... O sea, que también hablamos ya de protocolos, ¿no? Sí. En el sentido de decir, entran dos. Exacto. Por lo regular, a mí me gusta entrar con dos, porque entras a una casa que está sola. Entonces, ¿qué puede pasar? A lo mejor dicen, Carmen, se me perdió la cadenita y entraron nada más los dos que entraron en el bar. Entonces, entrando dos y quedándose uno afuera, pues es difícil. Si no hay una persona que nos acompañe de la casa, pues sabemos qué hicimos cada quien adentro de la casa. Claro, claro. También complementando lo que... Está comentando Adolfo. Le dimos una capacitación al grupo USAR de Guadalajara. ¿Qué es? Platícanos quiénes son. La de búsqueda y rescate. En entornos urbanos. Sí. Vieron... Les dijeron el que quiera ir, vaya. Llegaron 18. No fue obligatorio. Fue voluntario. Llegaron 18 del grupo USAR de Guadalajara. Y le platicaron a los que no fueron y nos están pidiendo que se replicara. Sí, exacto. Sí, lo vamos a replicar. Pero ya les va a costar. Ahora sí les quiero decir que vale costar 1,500 pesos la entrada para que, por no haber ido. ¿Verdad? La pequeña cuota de recuperación. Y lo vamos a replicar también con el grupo... No, no es cierto, no vayan a creer eso. No, no, no. Con el grupo de Tonalá. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál, esos seminarios cuándo son? ¿Cuándo va a ser el siguiente? Lo vamos a programar. Yo creo que a más tardar en el mes, a fines de octubre, noviembre, tenemos que platicar con los ponentes. O sea, ya es muy próximo. Sí, es muy próximo. ¿Qué posibilidades tienen de las fechas? Yo les mando, o les mandamos, hacemos un programa, les mandamos a los ponentes las fechas y nos dicen ellos, ¿sabes qué? Si puedo asistir o no puedo asistir tal fecha. Cámbiamelo. Ah, muy bien. Entonces, platicamos con los ponentes. Ya que lo tengan, tengan la certeza de la fecha, si nos pasan la información, si desean que nosotros también hablemos al respecto. Ah, claro. Sería un costo, ¿no? Te comento, el miércoles estuve dándole una capacitación al Cuerpo de Protección Civil y Bomberos de Capalpa. Y estuvimos por allá todo el día viendo evaluación rápida de daños. Y estuvo personal de Bomberos y Protección Civil y personal de obras públicas. Muy bien. Y estuvimos todo el día. Entonces, estamos globalizando. Son parte de las actividades que realiza el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, que además son apoyo a las autoridades respectivas, pero también a la ciudadanía, porque ustedes pueden también dar un buen dictamen y eso es un apoyo directo al ciudadano, ¿no? Mira, te comento, hay dictámenes que llegan al colegio y hay algunos que se van a estructuras, a la sección de estructuras y hay algunos que se van a la sección de protección civil. En días pasados nos mandaron a mi persona, el ingeniero que estaba ocupado, mandaron a mi persona a revisar un inmueble ahí por la colonia Atlas. Llegamos a una casa antigua y su problema era porque el drenaje tenía 40 años y la señora no le había dado mantenimiento. Tenía algunas grietas y normalmente esas visitas tienen un costo. Entonces, cuando habló la señora para pedirle la visita, le dijeron X cantidad, ¿no? Yo llego y ya vemos, le digo, me enseña el diagnóstico del acta de protección civil y le piden que desaloje la vivienda, ¿no? Porque su vivienda estaba con un gran deterioro. Entonces, ya le dije, mire, pues hay que hacer esto, son los procesos. El acta de protección civil dice que tiene más a más tardar el 30 del mes para salirse, que ya estamos unos días y tiene que retirar. Le digo, ¿sabes qué? Me voy a ir. Yo vi las condiciones y me alcanza la señora y me dice, oiga, me dijeron que le tengo que pagar la visita. Sí, pero yo creo que en esta ocasión, no, 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 no se preocupe. Me agarra del brazo, me llevo, bueno, señora, ya de una edad avanzada, saca un monedero y me empieza a contar monedas. Y me dice, de aquí le voy a pagar. ¿Sabes qué? No, 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 discúlpeme, pero no es, no es la ocasión. Me mandaron por ser protección civil. Yo lo único que voy a hablar ahorita al salir, decirle al presidente, oye, pasó este tema, ya está, ya está visto lo que me mandaste y no se cobra la visita. Así. Ya cuando llego le digo, ¿sabes qué? La señora me quería pagar con molenas del punto que, que ustedes le dieron y yo le dije, no. Hacemos servicios sociales en algunas ocasiones. En ese caso, en ese caso me mandó fotos, yo andaba viendo otro asunto y había necesidad de evacuarlas inmediatamente y albergar, albergarlas. Entonces hablamos con Miguel Ángel Mosqueda de Guadalajara y dijo inmediatamente, ahorita voy para allá y si necesitan, tenemos donde, donde, donde albergarlas. Porque ya la casa ya estaba, no, se ha deteriorado, ya por colapsar. Esos temas, ¿no?, que hacemos como sección, que hacemos como ingenieros, hay algunas visitas que sí tienen un costo, se cobran, pero, digo, llegas a, llegas y ves la situación de la vivienda, llegas y ves que la señora, de corazón, los que había pagado, lo que había pedido de apoyo, ¿no? Entonces, eso es también el actuar de, como sección o como, o como ingenieros. También tenemos un mensaje del ingeniero Daniel Rávago, saludos para el programa, para Nace la Construcción, felicitación total para su programa, gracias, ingeniero. El ingeniero Jorge Chuc, también saludos desde El Checán, Campeche, gracias, gracias. Manuel Rojas, saludos para el programa Nace la Construcción, felicitaros por llevar este excelente programa. Gracias, Manuel. Te quiero decir que esto es gracias a nuestros invitados. Como te digo, ya, de pronto ya quieren dejar al ingeniero Luna, ya no lo voy a invitar porque corremos riesgos aquí de sustitución de conductor, entonces mejor no. Aquí contigo sí aplicamos, la de nadie me invitó, pero nadie me dijo que no lo invitó. Sí, sí, Federico Seguán, saludos para el enlace a la Construcción, él está en Celestún, Yucatán. Y también tenemos mensajes de, déjame ver si ya lo venimos, Manuel Alejandro, ya, gracias, desde Guanajuato. Alciri Raigadas, no sé si la conozcan, empezó a llegar la porra, saludos al ingeniero Luna, al ingeniero Raigadas, muy buen tema, y como ciudadanos, dice ella, deberíamos todos involucrarnos, fíjate que buen comentario, y más, con tantos eventos en la ciudad. Es una ciudad tan grande, esta metrópoli, pues ya, ya, desafortunadamente, pues en algún lado o en otro siempre hay un evento, ¿no? Y la ciudadanía debería ser la primera en involucrarse, como bien dice Atsiri, ¿verdad? Así es, así es. Debe ser sumamente importante. Y último mensaje de Rubencillo López Sosa, también les manda un saludo. Pues muy bien, estamos casi concluyendo el programa, pero me gustaría antes de terminar que si hay algo más que quieran compartir con nosotros, independientemente de que se comprometen ya a mandar la información al seminario, ¿verdad? Sí, 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 claro. Poderlo compartir con la audiencia. Mientras más tengamos audiencia y mientras más crezca la conciencia de la protección civil en nuestra ciudad y crecerlo. Hoy en día te comento, en el cuarto seminario tuvimos vía virtual, porque también es virtual, tuvimos gente de Campeche, de Tijuana, de Hidalgo, de Zacatecas, y otro municipio, otro estado, no me acuerdo, pero gente que se interesó al momento que se fue a los, ¿cómo se llama? A las redes. A las redes empezaron a llegar, ¿no? Al ecosistema digital. Exacto. Hay que ser muy... Con gusto y para nosotros la verdad es lo que comentábamos hace rato fuera de micrófonos, ¿no? La gente se acuerda de nosotros o de la protección civil durante los tres días. Después de los tres días, se acuerdan de nosotros, hasta el año siguiente o al siguiente evento, ¿no? Porque la psicosis de los tres días es, se va a caer mi vivienda, aquí hay una grieta que no estaba y que hoy existe, la gente le pone más ímpetu a su vivienda y empiezan a hacer llamadas, ¿no? Pero pasan los tres días, hasta el siguiente evento, las brigadas del CISEC tienen actividades, nuestro tesorero, que también el ingeniero César Orozco, que es el que recaba el dinero para que nos andemos paseándonos. Es al que debimos haber invitado. Exacto. Pero bueno. Se fue al puente de Colvart. Ándale. Bueno, viene de viaje, viene de regreso. Así es, viene de regreso. Fue a representarnos. También eso, cuando hay un evento, si yo como director no puedo asistir, asiste el secretario, el ingeniero Luna, si nosotros dos no asistimos porque estamos, va el tesorero, ¿no? Hoy en día, el presidente quería que fuera uno de la sección y se involucró César. Dijo, no, yo voy, ustedes quédense por si hay algo, ¿no? Entonces, siempre hay algo. Prefiero irse de paseo que esperara que sucediera algo. Así es. Cuando yo salgo a algún evento, el ingeniero se queda a cargo. Ahora que él se fue a Tapalpa, me dijo, te quedas, yo quería acompañarlo, porque nos gusta tener la relación con Protección Civil. Y me dijo, no, si hay un evento, ¿quién se va a estar en Guadalajara? Bueno, dejamos a César. Sí, César se iba. Entonces, César se queda igual. Pero siempre hay esa comunicación entre los tres. Ante el colegio también tenemos que avisarle al presidente qué actividades hacemos y dónde andamos, porque luego los presidentes municipales, oye, aquí está tu gente, ¿no? ¿Cómo que le habló el presidente municipal y mi gente no me habló a mí para saber? Pero hay una buena coordinación. Sí, sí, sí. ¿Algo más que quieras agregar, ingeniero, para cerrar tu programa? Pues... Ya dijo tu programa. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Gracias, pues aquí es el UFM Estéreo Luna. Sí, sí, Estéreo Luna 100.3. Debemos de hacer de la Protección Civil una cultura. Muy bien. Y no debe de estar enfocada nada más a los ingenieros civiles. Debe de estar enfocada a toda la ciudadanía. Excelente. Así, todos los protocolos de protección civil los debemos de tener. Nuestros programas familiares de protección civil los debemos de tener en nuestra casa y con nuestros vecinos. ¿Cómo vamos a hacer la evacuación? Si un vecino está enfermo. Es importante. ¿Quién lo va a atender? Debemos de tener nuestra... La sociedad bien integrada en la protección civil. Para cerrar, ingeniero. Pues yo agradecer por la invitación, agradecer al colegio que nos da esta oportunidad, agradecer a todos los comentarios que nos dieron y concientícese, de veras. No nomás son tres días de protección civil y al año. Todo el tiempo, como comenta el ingeniero Luna, hay que estar capacitándose, hay que estar preparados para poder atender la emergencia y saber qué hacer en la emergencia. Les agradezco mucho. Bueno, estamos concluyendo el programa. Gracias, gracias de nuevo. Así concluimos otro programa de enlaces de la construcción. Espero que hayan disfrutado este programa, explorando el crucial mundo de la protección civil en la ingeniería civil y en otras áreas. En este caso hablamos de la ingeniería civil porque es para lo que está enfocado el programa. Pero es importante en todas las áreas y hemos tenido la oportunidad de hablar con dos expertos. Quiero agradecerles especialmente, como siempre, a nuestros invitados, al ingeniero Adolfo Regadas Sánchez y, como siempre decía el ingeniero Federico Luna, que yo creo que ya nos vamos a invitar porque me parece que tiene esa intención de desplazarme en este lugar. Entonces, yo creo que tiene mucha porra. Entonces, yo creo que el ingeniero será el último programa. Gracias por haber venido. Gracias por tu participación. Gracias por tu programa. De esta etapa. Ah, de esta etapa. Vengo al primero de la que sigue. Qué barbaridad. No lo pude ganar. No, no, no. Es difícil ganarle al ingeniero Luna. Que no le regalas a mí. Qué bueno que estuvo aquí. Gracias. Ambos distinguidos representantes de la sección técnica de protección civil del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, que hacen una gran labor. Es una de las 17 secciones con las que cuenta el Colegio de Ingenieros. Qué bueno que estuvieron aquí nuevamente representando al colegio. Y, además, quiero recordarles que este programa, con este programa, el audio de este programa, generamos los podcasts que están disponibles a partir del próximo martes. En la liga la encuentran en la página de Facebook de Enlace de la Construcción. Ahí está la liga para Spotify, para iVoox, para que puedan escuchar el programa. Si les ha parecido interesante, lo compartan. Nos ayuden a compartirlo y, sobre todo, a mantener contento al algoritmo, que, de pronto, hay que estarle dando el me gusta. Quién sabe qué son las cosas que, de pronto, no entiendo. Pero, denle por ahí un me gusta. Y, si les gusta el programa, compártanlo con sus amigos. Si no les gusta, entonces, pues, mándenselo a sus enemigos. Así es. Pero, hay que tener... O al vecino de al lado, que siempre estás peleado. Mándaselo a él. Es una buena forma de que se aburre un poco. Mándaselo. Mándaselo. Te invitamos. Gracias por todo, por ser parte de esta conversación. Y por este... Y por tu compromiso, por la seguridad y la excelencia en la construcción. Esto fue Enlaces de la Construcción. Medios que construyen. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Esto fue Enlaces de la Construcción. Medios que construyen.